No hay nadie cerca. Podemos vernos. Supongo que me estará esperando. Ahí está. Parece nervioso. Vaya, vaya, vaya. Una paria en mi puerta. Que la madre me proteja. Me sorprende que me hayas visto. Mirabas a todas partes para asegurarte de que nadie nos observa. Ten cuidado, te torcerás el cuello. Cuando apareces siempre es un dolor, niña, de una forma u otra. No hay nada. La última vez que vine a verte tenías una aturdidora para vender. ¿La tienes? Así es. Pero tendrás que traerme una lente de chatarrero. ¿Qué puedo decir? Las armas especiales son caras. Puedo pagar. Me cargué a un chatarrero no hace mucho. Le quité una lente en perfecto estado. Eso lo decidiré yo. A ver. Creía que querías una aturdidora. Pues cuando tú me digas... Creo que ya hemos cerrado el trato. Vale. Nos vemos. ¿Vuelves a por más? ¡Qué lujo! Pequenapas. No. La Biblia La Biblia La Biblia Practica con ella en otra parte, ¿vale? Mi vida ya es muy emocionante sin un puñado de trampas con las que tropezar. ¿En serio? Nadie lo diría. ¿Estarás por aquí luego? Por si quisiera hacer otro trato. Estaré aquí. Lo de siempre. Trae las piezas que recolectes de cualquier máquina que caces. A mejores piezas, más esquirlas te daré. Pero no olvides echar un buen vistazo a mi inventario. ¿Quién sabe? Quizá tenga algo que te dé ventaja en la prueba. Creo que ya hemos cerrado el... Vale. Tengo lo que necesitaba. Me reuniré con Rost en la... Puerta Norte. Puerta Norte. Puerta Norte. ¿No? ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 Si no me estuvieran buscando. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Por qué te he traído aquí? Para responder preguntas, ¿no? A lo oí. La supervivencia requiere perfección. Debo pulir mis habilidades contra una máquina nueva y peligrosa. No. Vamos. Son terrenos de caza de los Nora. Hay que protegerlos. Sin tu victoria sobre el diente cerrado, ¿cuántos valientes habrían muerto o sufrido heridas mañana? Tu lección está en mi pregunta, Aloy. Durante años has entrenado para ganar la prueba, pero solo por ti. Como valiente, tu deber será luchar por tu tribu. ¿Mi tribu? Dijiste que no los necesitaría. Pero no dije que ellos no fueran a necesitarte a ti. La fuerza de ser independiente, Aloy, es la fuerza para defender algo. Servir a un propósito más grande que tú. Esa es la lección que debes aprender. Recuérdalo. Después de la prueba y cuando me haya ido. Terminamos aquí. Vamos. Ha amanecido. Hoy será tu último día en el abrazo como una paria. Aprovecha el tiempo para concentrarte en los desafíos que te aguardan. Cuando tengas que ir a corazón de madre, te estaré esperando por el camino. ¿Volveré a la cabaña contigo? Todavía no me dirijo allí. Tengo otros planes. ¿Ah? ¿Por ejemplo? Te estaré esperando cuando sea el momento. Entiendo tu última lección, Rost. ¿Ah, sí? Pero si voy a tener que defender algo, mejor que sea algo en lo que crea. Pues espero que lo encuentres. Eso espero. Te veré en corazón de madre. Así será. No. 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 ¡Gracias! 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 Amanece, el ayer quedó atrás. ¡Suscríbete! 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 Están buscando. ¡Suscríbete! 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 ¿Lista? ¡Suscríbete! 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 Estoy preparada. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Debo dejarlo ir. Por ahora. Primero la prueba. Después ya averiguaré dónde ha ido. ¿Te darás la vuelta, Paria? ¿O sufrirás? Tú decides. ¡Abrid paso! ¡Abrid paso! Valientes, apartado. Ella es bienvenida aquí. Corazón de madre se abre para ti, niña. Ven. Pocos Nora son tan maleducados como esos. ¿Eres Tirsa? ¿Quién voy a ser, señor? Acompáñame. Llevo esperando este día mucho tiempo. ¿De veras? Ya lo creo. Pero de momento debo dejarte. Tengo más extranjeros que proteger esta noche. ¿Tienes qué? Emisarios de otra tribu, los Karja. Están observando la prueba. ¿Y cómo odian los Nora, los Karja? ¿Karya? Pero eso es problema mío. Hablaremos luego. Mientras, disfruta del festival. O, bajando por el camino a la derecha, verás a un viejo amigo impaciente por verte. Pero aquí no conozco a nadie. Eso mejor díselo, ¿eh? Ya hablaremos luego. ¡Que la diosa te proteja! ¿Qué está pasando? ¡Aloy! Eres tú, ¿verdad? Eres... Aloy, ¿verdad? ¿He recordado bien tu nombre? ¿Eres el viejo amigo que mencionó Tirsa? No te conozco. Ya veo que no me reconoces. Claro, fue hace mucho tiempo. Me llamo Teb. Tenías la mitad de mi tamaño cuando me salvaste de un rebaño de máquinas. Lo recuerdo. Intentaste agradecérmelo. No he olvidado ese día. Llevo años con ganas de volver a verte. Esperaba que vinieras a la prueba. Como ves, eso de cazar no era lo mío. En vez de eso, hago prendas para la tribu. Fabrico ropa y armaduras. Te he preparado un atuendo para este día. A tu gusto. ¿Cuánto va a costarme? ¿Costar? Nada. Es mi agradecimiento por lo de hace años. Y va siendo hora. ¿Cuánto va a costarme? ¡Gracias, Ted! Nunca había tenido nada igual. Bueno, es para ti. Creo que te protegerá mejor que lo que llevabas. Cada atuendo tiene sus ventajas. Es cuestión de equilibrio. Bueno, no quiero entretenerte más. Ve a la Logia de las Matriarcas si quieres ver a Tirsa. La reconocerás. Un gran edificio de madera con una multitud furiosa esperando fuera. Tirsa dijo algo sobre unos emisarios de otra tribu. Sí, por eso están enfadados. Los Karya visitan nuestra Tierra Sagrada por primera vez desde hace años. Seguramente volarán tomates y quizá alguna piedra. Espero que lanzas, ¿no? Aún así, mejor agáchate. Me vendría bien otra cerveza. O dos, o tres. Es un calor que se pega. Yard, bájate ahí. Ya es bastante malo que estés borracho. Escuchad atentamente. Pues tendréis que contarle cuándo yo en este momento. Al edificio, toda la vida procedía de la madre. Personas, maquina... ¡Halloy, ven aquí! ¿Karst? ¿Qué haces aquí? Cuidado. Haz como si no nos conociéramos. Se supone que no debo comerciar con los parías del exterior, ¿recuerdas? ¿Cómo olvidarlo? ¿Y qué generoso eres hablándome ahora? No seas así. Sabes que mañana te animaré en la prueba. Estoy impaciente por ver sus caras cuando ganes. Y si necesitas algún suministro de última hora, soy tu hombre. Vale, al... ¡Suscríbete al canal! En fin, hora de irse. Buena suerte mañana. Buena suerte mañana. Buena suerte mañana. Debemos olvidar lo que los Karya le hicieron a nuestra triunfa. Que la madre me dé su fuerza. Pronto bendeciremos la prueba. Pero tenemos huéspedes que recibir. Ya hace dos años que estamos en paz con los Karya. Es hora de recuperar los lazos comerciales con Meridian. Estos emisarios vienen a nosotros bajo un estandarte de paz. Paz que es paz. Traigo un anuncio de gratitud. Escribo de la misma mano del rey Sol. ¡Asesinos y escobistas! 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 Parece que ese es el hombre calvo. Uno de los disponibles. ¿Sabes que los Karya están con vosotros? Dispositivo desconocido detentado. ¿Qué significa? Lleva un foco, igual que el mío. ¿Dónde ha encontrado un foco? Eres la única persona que he visto con un foco. ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué? ¿Una Nora? ¿Con uno de estos? Es imposible. Tu tribu teme los lugares antiguos. Los prohíbe. ¿Quién dice que soy como los Nora? Vaya, supongo que no lo eres. Si te adentras en las ruinas del mundo metálico. ¿Qué pasa? Disculpa. Un fallo. Olin, trabando amistad con los locales, ¿eh? Ahora. Ahora vuelvo. Espera. No. Hablamos luego. Tengo que irme. Vaya. Creo que la resaca es peor de lo que pensaba. Eh. Tienes la misma cosa que lleva Olin en la cabeza. ¿Desde cuándo se han puesto de moda? ¿Se llama Olin? ¿Quién es él? ¿Y de dónde sacó esto? Es solo un buscavidas con amigos importantes. Se pasa la mitad del tiempo buscando artefactos y la otra bebiendo o apostando. Y desenterraría ese cacharro en alguna parte. Solo es una vieja joya rara que lleva en la cara. No te ofendas. Te queda genial. Jamás había visto una armadura así. ¿No conoces el acero de la vanguardia? Fíjate bien. Cierre de anillos. Protegido contra impactos. Capaz de ahogar a hundientes cerrados. Debe serlo. La vanguardia es la mejor fuerza del Rey Sol, tanto contra hombres como contra máquinas. Podríamos incluso poner en apuros hasta a una fiera guerrera Nora como tú. Con ese metal ralentizándote, lo dudo. Sí, no sé yo. A mí me parece que estaría bastante igualado. Debería irme a la bendición. Sí. Quizá no deba decirlo, pero es evidente que tu sitio no está en este páramo. Es decir, eres inteligente. Está claro que eres muy capaz y... No sé, mírate. ¿De qué estás hablando? ¿Sabes qué? Si alguna vez vas a Meridian, búscame. Te lo enseñaré, te presentaré a gente. Tendrás una nueva vida, si quieres. Hasta te presentaré a mi hermana. Ella tiene más contactos que yo. ¿No decías que la había capturado y matado el anterior Rey Sol? Capturada, sí. Muerta, no. Hace falta más que un Oscar ya para acabar con Elsa. Se escapó y ahora es capitana de toda la vanguardia. Es una buena historia. Algún día te la contaré echando un trago. Bueno, yo también tengo que ir a eso de la bendición, así que... Quizá nos veamos. No hay nada más que un Oscar ya fueran invitados honorables. ¡No hay nada más que un Oscar ya fueran invitados honorables! ¡Suscríbete! Un espectáculo de nuevo grande. La bendición empezará cuando los aspirantes estén listos. Aloy, ocupa tu sitio ahí mismo. El farol de oración es tuyo. Lo hice para ti. ¡Blasfemia! Hermanas, aspirantes, frente a vosotros hay un farol de oración creado por vuestra madre. En su honor, prended la llama. En honor de Rost. Y lo que hizo para traerme aquí. ¡Oh, madre! ¡Oye la precariedad! ¿Qué es un hijo? Sino la esperanza de una madre. Una llama resplandeciente. Se eleva y vuelve con el viento. ¡Navegando por el viento hasta caer! Y de uno a otro se transmite la cadena del amor. Basta, 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 basta. ¿Y qué hay de valor? Basta, basta. Tengo que hacerle... ...e unas preguntas. La gente siempre dice que fue mejor el festival del año pasado o el del anterior. Don Rios. Hola, Olin. ¿Sabes mi nombre? Ah, te lo diría, Eren. ¿Por qué estabas tan raro cuando hablamos antes? Será el festival. No me gustan mucho las multitudes. A lo mejor debería... Deja de evitar mis preguntas. Vale, tranquilízate. No tengo nada que ocultar. No había visto a nadie con un foco. Dime dónde lo encontraste. En unas ruinas al norte de la Conquista. Así llamamos al hogar de los Oseram. Ahí arriba hay profundas vedas de metal. Hay gigantes de acero medio enterrados bajo el suelo. Cuevas olvidadas que los antiguos excavaron en la montaña. Tus ojos brillan. Encontré mi foco en una cueva como la que describes. Ruinas de los antiguos. Si te adentraste en ellas, sabes tanto como yo. Busca tus respuestas en esos lugares, no en mí. Cuando hablé contigo antes, hiciste un gesto como de dolor. O de miedo. ¿Tu foco te enseñó algo? No me enseñó nada. Ya te dije, funcionó mal. Pasa todo el tiempo. No se te da muy bien mentir. ¿Llamas mentirosos a los que acabas de conocer? ¿Sólo a quienes no dicen la verdad? Fuego y chispas, chica. Soy un hombre sencillo, sin nada que ocultar. Si no me crees, es tu problema, no el mío. ¿Qué haces aquí, Olin? ¿Por qué vienes a tierras, Nora? Eren necesita un explorador para su expedición y a alguien con quien beber. Eso es todo. Alguien que evite que el sacerdote se pierda. Cuando todo esto acabe, volveré a explorar las ruinas para buscar chatarra y conseguir baratijas que vender. ¿Eres explorador? Solo otro forastero, chica. Hay que ganarse las esquirlas. Yo me gano las mías al servicio del rey. Eso es todo. Es que no lo entiendo. Tenemos este dispositivo en común y estás impaciente por dejar de hablarme. Ya tengo los amigos que necesito, chica. No quiero complicarme. Estoy acostumbrada a que la tribu me aparte. Creí que eras diferente. No es nada personal. De verdad que no es así. Sí, deberías intentar disfrutar esta noche. Mañana es un gran día. Siempre debes aprovechar el momento. En el carter a mí arrebataron a mi hermanita en sus asaltos hace cinco años. Que la madre les perdone, ¿por qué yo no?